Querido estudiante, profesor, bueno, hoy les voy a dar a conocer lo que son los lípidos totales, como lo que explicó mi compañero a donde que son lípidos, los lípidos son como por decir grasa, grasa que proporcionan a nuestro cuerpo energía o también si se consume exceso, sería maligno, ya, formando un propiedad. Existen, por lo general, 4, que son los lípidos serios, el colesterol HDL, el colesterol LDL y colesterol total. O sea, el colesterol total es de 100 para ver cuánto, cuánto, cuánta grasa tendría en el cuerpo, por decirlo así. Que en sí la grasa es bueno, y mantiene la temperatura del cuerpo y nos mantiene con energía. ¿Qué significa el HDL, que es el colesterol de HDL? Que sería el colesterol bueno. Y el colesterol LDL, que sería el colesterol malo. El colesterol bueno sería el que proporciona energía. Y el colesterol malo sería el que nos hace involgar, nos hace mal. Ya, ya. Voy a darles a conocer lo que es lo que es los triglicéridos. Es decir, los triglicéridos están compuestos por glicéridos, que son cadenas de O, que significa oxígeno y grasa, que forman así lo que son grasa. ¿Dónde encontramos en su mayoría los triglicéridos? Lo encontramos en lo que son las carnes, puede ser de res, de chancho, etc. La imagen que está viendo aquí es lo que es la grasa, pero el animal que lo contiene más que sería la ballena. Por eso es que las ballenas están a veces en peligro de prisión porque los cazadores quieren su grasa porque le dan dinero porque la venden y es muy buena, la ballena es la que más tiene grasa, por decirlo así. Más que el cerdo, más que la red. Ya. Los triglicéridos, como tanto lo digo mis compañeros de O, son disolventes a dependiendo de la temperatura que está. En temperatura normal son sólidos, por decirlo así. Estilo gelatinoso. Ya. Pero en temperatura, lo que sería temperatura caliente, son líquidos como los calientes. Un ejemplo sería la manteca. La manteca, si su mamá ha comprado o han visto, está en estado sólido. O sea, está duro, no es que está líquido. Pero si la ponen en un sartén a lo que sería freír, se vuelve de estado líquido. ¿Y por qué no es compatible con el agua? Por su diferente densidad. Porque sería que no permite unir. Hay experimentos de eso que son las famosas tratan para caseras, que es la unión de la... No es la unión, si no ponen agua de aceite y vengan los ojos. No sé uno. Esto es todo. Espero que me hayan entendido. A continuación sigue mi compañero Castello. Castello, otra vez. Gracias por ver el video. Se nos va el tiempo. Gracias.